Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tu te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tu te fueras yo no se lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina